El día de hoy vamos a confeccionar un precioso diseño para niñas. Al final del video vamos a visualizar con más detalle el patrón. Vamos a utilizar una tela en algodón estampada, es rígida, para la falda. Tenemos este precioso estampado. Las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a encarar las partes principales para realizar costuras recta y overlock por laterales. Overlock en la parte del ruedo también. También en la parte superior. Luego de realizar por todo el contorno la costura recta y overlock, así uniendo ambas partes, trasera y delantera, al igual que en el ruedo y en la parte superior. El paso siguiente es ubicar un elástico como este. Este elástico mide 3 centímetros de ancho y el largo que vamos a utilizar en esta ocasión es de 48 centímetros de largo. Para esta falda vamos a unir los extremos con costura recta, formando un aro. Luego de formar un aro vamos a abrazar con la parte superior, así. Vamos a abrazarla superando el ancho del elástico y por allí vamos a pasar costura recta sin pisar la elástica por todo el contorno. Muy bien, hemos realizado la costura, fíjense que ruches más bonito nos quedan al abrazar el elástico y pasar costura recta sin pisarlo. Luego de realizar esta costura, vamos a realizar el ruedo. Para el ruedo vamos a doblar un centímetro por todo el contorno de la parte inferior, super fácil. En estos pocos pasos vamos a realizar esta linda falda. Doblamos ese centímetro y pasamos costura recta. Luego de realizar la costura tendremos lista la falda. Ahora vamos a trabajar con la parte superior de este precioso conjunto. Vamos a ubicar las partes principales para encararlas. Tenemos parte trasera y parte delantera. Vamos a utilizar una tela stretch acanalada en algodón, muy suave y muy cómoda. Vamos a ubicar la parte principal que es esta y encaramos con la parte delantera que la tenemos por acá. Y vamos a realizar costura por hombros, trasera y delantera, costura recta y overlock. Muy bien, luego de realizar las costuras, acá la tenemos. Ya unimos ambas partes. El paso siguiente es trabajar con el cuello. Vamos a colocarle un refuerzo. Para ello tenemos ubicada por acá una franja de tela. Esta franja mide 3 centímetros de ancho y es bastante larga, la cual vamos a colocar por todo el contorno del cuello. Para ello ubicamos parte principal hacia la parte interna. Dejamos un centímetro a partir de la costura de hombros, esa pestañita, y vamos a realizar costura por todo el contorno. Luego de realizar esa primera costura recta, hasta llegar a este extremo, cortamos también un centímetro y unimos los extremos, las puntas. Hemos realizado la costura acá. La primera costura recta. Dejamos esta pestañita de este lado. Realizamos esa costura recta. El sobrante de tela vamos a cortarlo. Para unir estos extremos con costura recta. Es muy fácil. Así. Vamos a unir estas dos puntas con una costura recta. Luego de realizar esa costura vamos a abrazar el orillo doblando un centímetro, luego otro hacia adentro y pasamos costura recta por todo el contorno del cuello. Muy bien, lista la costura. Fíjense que bonito nos queda este refuerzo para el cuello. Hacia afuera. Abrazamos con un centímetro, luego otro y fíjense que bonito nos queda. Ahora vamos a trabajar con la sisa. Vamos a hacer el mismo procedimiento que realizamos con el cuello. Por acá tenemos la franja de tela. En la misma tela. Acá la tenemos. Por ello cortamos una franja larga de tres centímetros, igual. Para colocar también este refuerzo en la sisa. Parte principal hacia la parte interna. Pasamos una primera costura. Luego abrazamos todo el orillo doblando un centímetro hacia adentro, luego otro y pasamos costura recta en ambas sisas. Muy bien, lista la costura. Fíjense cómo nos queda este refuerzo. Súper bonito y muy fácil de realizar. El mismo procedimiento que en el cuello. Abrazamos ambas sisas. Luego de tenerla así, el paso siguiente va a ser un precioso detalle en faralado que le vamos a colocar por acá. Pasando justo a la mitad de la costura de hombros. Por acá tenemos la franja. Es tela en algodón estampado, rígida. La misma tela que utilizamos para la falda. Vamos a realizar costura en overlock por todo el contorno. Podemos doblar un centímetro. O podemos realizar simplemente costura con overlock por todo el contorno. Y realizamos una puntada alta para alar el hilo y obtener unos lindos ruches. También del otro lado. Vamos a ubicarla justo a la mitad de esta lateral. Justo a la mitad tomamos medida. Y a partir de allí vamos a fijar estos lindos faralados como detalle. Al igual que este lado. Muy bien. Realizamos overlock por todo el contorno. El ruedo. Podemos doblar un centímetro o dejarle el overlock. En esta ocasión se lo vamos a dejar. Ya que se ve muy bonito. Ubicamos la mitad de la medida del lateral. Y a partir de allí vamos a fijar estos lindos faralados. Que pase por la mitad de hombro. Este faralado va a continuar hacia la parte trasera y delantera. Distribuimos bien estos ruches. Fíjense que lindo queda. Vamos a separar por acá. Para también colocar estos lindos ruches del otro lado. Vamos a colocar los del mismo tamaño y pasamos postura recta. Podemos realizar a mano unas puntadas para fijarlos. Luego costura con la máquina. Hemos realizado la costura. Fíjense que bonitos quedan los ruches. Acá está de cada lado. Este es un detalle muy bonito de esta blusa. Para que haga conjunto o juego con la falda. Ahora sí vamos a cerrar laterales con costura recta y overlock. Y para el ruedo vamos a realizarle overlock. Lista la costura. Realizamos overlock para el ruedo. Luego doblamos un centímetro a manera de ruedo. Fíjense que bonito. También cerramos laterales. Esta es la preciosa blusa. La cual vamos a combinar con la falda. A la falda le vamos a realizar un detalle adicional. En los laterales vamos a colocarle una franja. Por acá tenemos esta pequeña franja. De la misma tela. Esta franja mide cuatro centímetros. Vamos a utilizarla para realizar unos pasadores. Vamos a doblarlo un centímetro de un lado. Luego otro del otro lado tipo bíez. Y vamos a abrazarlo así. Vamos a realizar esa costura recta. Para obtener una franja larga. Vamos a realizar doble costura. Luego la dividimos y la colocamos en ambos lados. Hemos realizado la costura. Acá la tenemos. Esta franjita. Vamos a doblarla justo a la mitad para cortar y dividirla en dos. Muy bien. Acá la tenemos. Vamos a doblar la mitad. Hacemos un corte. Y vamos a colocarla en los laterales. Para ello doblamos un centímetro. Pasamos primera costura. Abrazamos. Doblamos el centímetro en la parte superior y volvemos a pasar costura. En ambos lados. A manera de pasadores. Acá lo tenemos. Fíjense qué bonito nos queda. En ambos lados. Es un detalle adicional. Por donde vamos a pasar un cinturón. Por acá tenemos. Lo realizamos con una franja de tela. De lona. Puede ser la tela jugando con la combinación de su preferencia. La tela de su preferencia. Es una tela gruesa. La cual doblamos. Luego volteamos. Y pasamos costura. Le colocamos una hebilla. Hay gran variedad de diseños de hebilla. En las mercerías. Pasamos por acá. Por los lados. Vamos a ir ajustando. Y este es un lindo detalle para la cintura. De esta preciosa falda. La hebilla nos va a permitir ajustarla. Como pueden ver. Es muy fácil realizar estos proyectos. Muy cómodos. Originales. Y con estampados maravillosos. En las tiendas de tela. Se consigue mucha variedad de estampados. Súper lindos. Para confeccionar estos diseños. Sobre todo en tela en algodón. También microfibra. Hay muy. Muy amplia variedad de diseños. Ok. Ya colocamos este cinturón. Súper bonito. Voy a utilizar la hebilla de su preferencia. Para colocarlo así. Y ajustar. Esta falda va en combinación con la blusa preciosa. ¿Qué les parece este diseño? Es para una niña de 3 a 4 años. Acá tenemos. El patrón. Vamos a ubicar un pliego de papel. Una franja. Como la tenemos acá. Vamos a trazar los márgenes. Línea horizontal y línea vertical. Para colocar nuestro punto de partida por acá. De este punto vamos a medir. En la parte superior. 11 centímetros. Colocamos un punto. Ubicamos la mitad. Y colocamos otro punto por acá. De este punto vamos a bajar un centímetro. Colocamos un punto. Y unimos estos dos puntos trazando línea recta. Para obtener el declive de hombros. Desde el punto inicial. Vamos a bajar 2 centímetros. Colocamos un puntito. Y vamos a trazar una línea semicurva. Para obtener el escote de la parte trasera. Así. Del primer punto vamos a bajar 6 centímetros. Colocamos un punto. Y vamos a trazar línea curva. Uniendo estos dos puntos. Desde el punto inicial bajamos 12 centímetros. Colocamos un punto por acá. Y desde el punto hacia adentro medimos 13 centímetros. Colocamos un punto. Y vamos a unir estos dos puntos con una línea semicurva. Para obtener la sisa. Es muy fácil. Luego desde el punto inicial bajamos el largo total de esta blusa. 30 centímetros. Colocamos un punto hacia adentro 13 centímetros. Y unimos estos dos puntos con línea recta. Vamos a colocarle el centímetro para la costura. Por todo el contorno. En la parte inferior 2 centímetros. Y por todo el contorno 1 centímetro. Esta línea nos indica el doblez de la tela. Para la parte trasera y la parte delantera. Vamos a obtener ambas partes. Estas son las medidas de la cuarta parte de la blusa. Vamos a colocar dos vuelos o fralados de 65 por 6 centímetros de ancho. Y para la falda vamos a cortar dos rectángulos. De 56 por 34 centímetros cada uno.